Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidas a este espacio de entrevistas ciudadanas en la red Una Ciudadanía Crítica, Comunidades para el Diálogo Democrático. Este es un espacio producido por la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. En esta tarde nos sentimos sumamente complacidos de contar con la presencia del abogado Boris Marina. Su papel ha sido muy destacado en la defensa de los derechos de las familias en cuanto a fertilización in vitro se refiere. Con él dialogaremos sobre este sensible y fundamental tema de derechos humanos para el país. Asimismo quiero aprovechar el espacio para saludar a mis compañeras, María Jesús Bonilla, estudiante de bachillerato en estudios sociales, y también a mi compañera Marcela Ramírez, estudiante de la maestría en historia. Buenas tardes. Don Boris, este es un tema que desde hace mucho tiempo ha generado un panorama de debate, de discusión. En el año 2000 el Estado prohíbe la aplicación de la técnica en el país y desde entonces se ha venido dando una larga lucha, hay una larga trayectoria de la defensa de los derechos humanos de estas familias. Y quisiera tal vez que usted nos hable un poco de ese recorrido. Claro. Muy buenas tardes, buenas tardes a Marcela, María Luis y por supuesto a Luis y a todos los que nos escuchan y nos ven allá desde donde nos acompañan. Bueno, realmente esta es una lucha que surge justamente porque la Sala Constitucional en el año 2000 establece una sentencia a través de la cual anula un reglamento que existía para regular toda la técnica de la fecundación in vitro. Pero la Sala no se conforma, digamos, con lo que tradicionalmente debería haber hecho, que es anular solamente el reglamento y establecer por un principio de reserva ley, que en este caso es lo que se aplica, porque el reglamento no puede tutelar digamos aspectos que estén únicamente delegados a la ley. Y entonces lo que debía hacer que era eso, anular el reglamento y solicitar que se hiciera una ley. Pero la Sala va más allá. Entonces la Sala cierra el portillo total y dice, mire, esta técnica atenta directamente contra el derecho a la vida y atenta contra la vida de los seres humanos, establece, digamos, una equiparación entre lo que es un embrión y un ser humano y una persona, inclusive va más allá. Entonces empieza, digamos, en el tormento conceptual de lo que debía entenderse por estas cosas. Y digo que es un tormento porque realmente para las familias que en la práctica se ven afectadas por esto, se convierte en un tormento. La posibilidad de no poder tener un hijo para una pareja, aquí no hablamos de mujeres, aquí hablamos de parejas, es definitivamente un tema sumamente difícil de superar. Son cuestiones que van muchísimo más allá de un padecimiento físico o una enfermedad o una discapacidad como se le establece en forma científica y moderna a lo que llamamos el fenómeno de la infertilidad. Que es parte de lo principal que nosotros debemos tener claro, es que esto no es una cuestión circunstancial y que vemos un hecho totalmente aislado, sino que la raza humana ya tiene por deficiencia natural un 15% de las personas que están en edad reproductiva son infértiles. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, más o menos existe alrededor de un millón de personas que están en esa edad reproductiva. Hablamos de los 15, 16 años hasta los 40. Entonces, 150 mil personas serían infértiles y de esas 150 mil, 15 mil, es decir, el 10% solo pueden ser madre o padre a través de la técnica de la fecundación in vitro. Hoy en día les garantizo que de esas 15 mil personas que es un hecho que son infértiles y ocupan un in vitro, ni siquiera lo saben. Las parejas que han logrado identificar esto se van a dar cuenta posiblemente después de los 30 años y posiblemente después de muchos años de casado. Cuando intentan, intentan, intentan y no pueden, pasan por un montón de médicos que desconocen de la técnica, desconocen de todo el sistema de reproducción humana y entonces lo someten a una serie de tratamientos infructuosos hasta que por fin acuden a un médico que sabe del tema. Entonces les diagnostican un grado de fertilidad severo y es en el momento en que posiblemente ya tienen entre los 34 y los 37 años y tienen que hacer una carrera demasiado larga y demasiado rápida para poder estar en el punto adecuado para poder tener un hijo en ese instante. Ok, le damos la palabra a nuestra compañera María Jesús. Bueno, buenas tardes primero que todo. Con esto, bueno, como ya lo mencionó Pablo, como se ha mencionado acá, es un asunto que toca muchísima discusión, es mucho debate de acuerdo al tema, pero hablando de las personas que son capaces o que más bien necesitan de la fertilización in vitro, qué es lo que se les recomienda o qué es lo que deben padecer exactamente, porque hay personas que tal vez, mujeres en este caso, que tal vez no es que tengan, por ejemplo, que no produzcan del todo óvulos, no sé si me voy a entender, que tienen una producción totalmente nula. Sin embargo, hay mujeres que producen relativamente poco, pero producen in vitro. Y en ciertos casos y en estudios que estuvimos leyendo y todo, se evidencia que provoca más bien en ellas una hiperestimulación ovárica y eso más bien trae problemas en este caso en las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que debemos decir nosotros? Bueno, si usted necesita una fertilización in vitro, es esto. Lo que podemos decirle, bueno, si usted lo necesita, o en el caso de estas personas que tal vez producen poco, ¿qué otras herramientas se les pueden brindar a ellos? Claro, realmente no existe una sola causa, digamos, para hacerse acreedor o merecedor de practicarse la técnica. Existen diversas causas. Por ejemplo, esas causas pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas. Si se tiene un accidente, por ejemplo, y en ese accidente pierde las trompas de falopio, es imposible que pueda procrear en forma natural. Necesariamente, si su útero quedó conservado en buen estado, entonces podrá procrear única y exclusivamente a través de la técnica. La mujer, yo siempre me apropio a las palabras del doctor Villalobos, que fue con el que he estado desde hace varios años al lado de este tema. La mujer tiene una canacita de huevos ya definida, trae una cantidad limitada de óvulos, esos son los huevitos que tiene, entonces pueden ser malos, pueden ser buenos, grandes, chiquititos, ricos o feos. Entonces, cuando llega la edad de reproducir, es cuando se da cuenta verdaderamente cuál es el verdadero estado de esos óvulos. Puede ser perfectamente que la mujer no sea la que tenga el padecimiento de infertilidad, puede ser que en la pareja sea el hombre. Entonces, se va a someter a la mujer a una hiperovulación sin que ella necesariamente tenga la posibilidad o la necesidad más bien física de tener que procrear en esa forma. Me explico, entonces resulta que la gente, cuando ya tiene la infertilidad de pareja, asumamos que por ejemplo es el hombre, y que entonces a ella necesariamente hay que someter a la hiperovulación, porque lo que tenemos que hacer es sacar de esa canacita de huevos la máxima cantidad de huevitos que tengamos para poder fecundarlos fuera del vientre de la mujer, porque en eso consiste la fecundación in vitro. In vitro es en vidrio, en laboratorio. Entonces, sacamos el óvulo de la mujer, el espermatozoide del hombre, y los unimos en un laboratorio. Entonces, en este caso, no podríamos esperar, por ejemplo, o sí podríamos eventualmente, esperar a que la mujer ovule el óvulo que le corresponde cada mes e ir guardándolo hasta que tengamos por lo menos 5 o 6, ¿verdad? Pero digamos que no se estila. Entonces, hay que establecerle esa hiperovulación. Eso se hace durante todo el tratamiento solo en una ocasión. Los trastornos que pueda provocarle, digamos, físicos, no son significativos en virtud, digamos, del beneficio que puede tener ella para efectos de procreación. O sea, una hiperovulación difícilmente le va a provocar un trastorno permanente, ni nada. O sea, téngalo por seguro que cualquier dolencia que tenga producto de la hiperovulación se le va a quitar para no ser para que está embarazada. Y eso es lo que, digamos, las mujeres premian más. Entonces, digamos, las causas pueden ser montones. Puede ser que de todos los óvulos que ella tenga, así tenga 20 años, por decirle algo, no sirva más que un 10 o un 15%. Puede ser que todos estén en perfecto estado, repito, y que sea el hombre el que tiene el padecimiento. Puede ser que también el asunto no esté, digamos, en los óvulos, sino en las trompas de falopio. Que esté, digamos, en cualquiera de los canales accesorios. Entonces, las causas pueden ser muchísimas y realmente, como lo repito, hay que hacer una diferencia, por ejemplo, entre la infertilidad y la necesidad de una fecundación in vitro. Porque puede ser que, por ejemplo, la causa que tengan esas personas para poder procrear sea, digamos, que los espermatozoides del hombre son muy lentos. Entonces, podemos ayudarlo a través de una inseminación artificial. Ahí no tocamos nada del cuerpo de la mujer, digamos así. No tocamos sus óvulos, sino que lo que hacemos es ayudar al espermatozoide a que se pueda transportar más cerquita de ese abulo para que lo pueda fecundar. Entonces, la lentitud natural del espermatozoide se la provocamos, digamos, ayudándolo en esa carrera que tiene que darse para que llegue más cerca. Entonces, es simplemente sacar los espermatozoides del hombre de diversas formas. Y digo de diversas formas porque no solo a través de la masturbación, sino que, por ejemplo, hemos tenido casos de hombres que han tenido un accidente, han quedado parapléjicos, no pueden tener una erección. Es más, todo su cuerpo está paralizado, pero quieren procrear y entonces hay la posibilidad, por ejemplo, de extraer testicularmente el semen y poder unirlo después con los óvulos de la mujer y hasta a través de una inseminación o a través del in vitro, si es que hay otra causa. Marcelo. Bueno, muy bien. También haciendo, o retomando, haciendo referencia específicamente a lo que sería un plano legal que en este caso tiene también fuertes matices éticos, mi intervención, o más bien mi pregunta, va dirigida a la posición que ha tomado el Estado de Costalicense, ¿verdad? En donde uno de los principales motivos que ha tenido la Corte Suprema de Justicia para prohibir totalmente la implementación de este método de fertilización artificial ha sido la amenaza a la vida. De hecho, uno de los principales argumentos que ellos presentan es el hecho de que el cigoto por sí mismo, ahí ya hay una concepción, ahí ya se puede hablar de que hay vida propiamente. Sin embargo, hay otros argumentos científicos en los que se afirma que la concepción se puede afirmar como tal hasta el momento en que el cigoto es propiamente implantado dentro del óvulo, perdón, dentro del útero de la mujer. En este sentido, considera usted que, por ejemplo, está el Estado de Costa Rica impuniendo, por ejemplo, a través de esta sentencia, ¿verdad? No solamente una prohibición de índole de llegada, sino que también está impuniendo una visión del mundo con fuertes características religiosas y éticas ante la visión ética de estas personas que están queriendo optar por la fertilización impito. Bueno, frente a una pregunta como esa, yo debo estar absolutamente sincero y voy a responderle de una forma que le va a encantar, porque posiblemente no lo oirá muy frecuentemente un abogado. El derecho no es más que un reflejo de una fotografía de la ideología dominante en un momento X de nuestra sociedad. Y eso es lo que esta sentencia viene a reflejar. No existe la salva de la constitucional, no existe la sala primera. No, existen personas que la configuran. Y esas personas van a transmitir la ideología, sus prejuicios y todas sus consideraciones religiosas que tengan. Eso fue lo que pasó en el año 2000. O sea, además, esta sentencia fue redactada por Rolfo Pizas Calante, que le dio goce, y él antes de esto había dicho claramente que mientras él estuviera con vida, no iba a pasar nunca la fertilización in vitro y Oscar Arias no iba a ser presidente nunca más de la República y efectivamente tuvo que morirse Rolfo Pizas para que se aprobara la reelección en la sala constitucional y antes de morirse él, pues por supuesto dejó esta sentencia que es la que nos tiene desde hace 14 años acá. Reflejo, repito, de una ideología dominante en ese instante. El concepto de concepción y el concepto de fecundación y todos los conceptos que se manejan en el derecho van a ser reflejo de la ideología de las personas que tienen el poder. Entonces, es una lucha de poder lo que nosotros vemos en la realidad. Y lo que hicimos en estos 14 años fue esa lucha de poder para establecer que nuestro concepto de concepción tenía que privar sobre el concepto de concepción de la sala constitucional. A ver si me explico para que la ciudadanía lo tenga totalmente claro. Cuando unimos un óvulo con un espermatozoide tenemos un embrión. Eso nadie lo discute. El asunto es que cuando tenemos ese embrión dice la iglesia católica que ya hay vida. Dicen posiblemente muchas iglesias evangélicas que ya hay vida. Y entonces repite la sala constitucional en el año 2000 que ya hay vida. Entonces, hacen una equiparación del término fecundación con el término concepción, que es el que se trata en el artículo 4.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. La discusión que nosotros hemos tenido a lo largo de estos años es para comprobar lo que vino a ratificar la sentencia de la Corte Interamericana. Que el concepto fue mal empleado, que eso evidentemente no se pretendía en el año 69 cuando hizo la Convención porque no existía esta técnica, pero que los conceptos tienen que ir evolucionando conforme evoluciona a la sociedad. Y en este caso, este concepto de concepción tiene que hacer referencia a lo que usted bien dice, que es justamente el momento en que se une ese embrión en el útero de la mujer. La pregunta es muy sencilla. ¿Tiene alguna posibilidad de sobrevivencia un embrión que no sea implantado en el útero de la mujer? Y la respuesta es no. Mientras no inventemos un útero artificial, será imposible que la procreación humana se pueda dar independientemente de este factor que se tiene que conjugar en el momento que se une ese embrión con el útero de la mujer. A eso le llamamos concepción. Y ese concepto de concepción es el que adopta la Corte Interamericana, contrario totalmente a lo que decía la Sala Constitucional. Pero en política y en historia de este país vemos frecuentemente los términos manipulados de todas formas. Además, permítame recordarle a los cotarizantes que don Rolfo Pizarro Cafor, candidato de la Unidad Social Cristiana para estas elecciones, cuando le preguntaban cuál era su posición frente a este tema, entonces él decía, por supuesto que nosotros pensamos si defendíamos la vida de la concepción. Nadie le preguntó nunca, ¿cuál concepción está hablando usted? ¿La de la Corte Interamericana o la de su papá? Porque si es la de su papá, usted es enemigo entonces de que se cumpla con la sentencia del in vitro en este país. Y usted le está mintiendo a los cotarizantes porque son mentiras que usted va a defender que se respete esta sentencia. Entonces esos términos, repito, son muy manipulados y se alejan de la ciencia exacta. Entonces cuando ya son términos que los manipula el derecho, yo siempre digo, para la desgracia del mundo, los abogados somos los que terminamos decidiendo las cosas más importantes de toda la humanidad. Siempre en una corte se terminan resolviendo los problemas. Entonces, abogados resolviendo sobre temas estrictamente científicos, temas que tienen que ver con ciencias exactas, pero ya tienen que hacerlo con criterios muy inexactos, muy subjetivos y que respondan, repito, a esa ideología, a esos prejuicios y posiblemente a las concepciones religiosas que tengan. Si algo ha llamado poderosamente la atención en esta campaña electoral que recientemente hemos tenido, ha sido el ruido generado en torno a temas que demuestran una mentalidad claramente conservadora. Hablamos, por ejemplo, del ruido generado sobre matrimonio humanitario, aborto y hasta cierto punto también fertilización en viento. En este último caso hemos visto, por ejemplo, como inclusive algunos pastores o líderes religiosos, sacerdotes, llaman a votar por aquellas opciones que no favorezcan alternativas como la técnica. En ese sentido yo quisiera tal vez preguntarle un poco sobre los argumentos de la parte conservadora. No solo, bueno, ya usted se refirió al tema de los embriones, pero particularmente a dos. Uno, el discurso relacionado con una comercialización de ovos. Y dos, el hecho relacionado con el que se puede generar o abrir un portillo para que no solamente, digamoslo así, las parejas heterosexuales tengan la posibilidad de recurrir a la técnica, sino que otros, llamémoslo así, y homosexuales, etcétera, puedan también recurrir a ello. ¿Qué opina usted de ese tipo de argumentos? Claro, realmente cuando nosotros pensamos, digamos, en la resolución de este tipo de conflictos a nivel práctico, tenemos que tener en cuenta que estamos en una sociedad profundamente hipócrita, en la que los temas principales no son abordados nunca en la política. Por ejemplo, vean, aquí les traje algo que para mí es fundamental. Todos estos artículos 93, 112, 113 y 120 del Código Penal vigentes desde 1971, están absolutamente vigentes. El artículo 113 dice, se impondrá pena de prisión de uno a seis años a la madre de buena fama que para ocultar su deshombra diera muerte a su hijo dentro de los tres días siguientes a su nacimiento. Eso se llama infanticidio. O sea, hemos tenido 14 años de obstaculización para que pase la fecundación in vitro, supuestamente defendiendo la vida, y este artículo tiene más de 50 años de existir en el Código Penal actual. Pero es producto y reflejo de una norma que se introdujo por primera vez en el Código Penal de Carrillo, que ustedes que son historiadores lo recuerdan mejor que yo, en 1841. Es decir, tenemos 200 años y algo más de estar conservando una norma que no tiene sentido. O sea, proteger la honra por encima de la vida humana. ¿Y qué han hecho los candidatos para quitar eso? ¿Qué han hecho los diputados? ¿Qué ha hecho la Iglesia Católica? ¿Qué han hecho las Iglesias Evangélicas? Absolutamente nada. La norma sigue vigente. O sea, si una madre hoy en día dice que mató a su hijo, ah, después de los tres días, entre el primero y el tercer día de nacido, y dice que fue para proteger su honra, ya no son 35 años de prisión como lo ordena el artículo 112 del Código Penal para el homicidio calificado, sino solamente hasta 6 años. O sea, le estamos quitando 20 años por el hecho de proteger la honra. Voy con el 120, dice, si el aborto hubiera sido cometido para ocultar la deshonra de la mujer, sea por ella misma o sea por terceros, o el consentimiento de aquella, la pena será de tres meses hasta dos años. Peor aún, si yo quiero aplicar no el 113, sino el 120, me voy a ver más favorecido como mujer para proteger la honra. Entonces, bajo esa misma política, y para ir al fondo de la pregunta que usted me hace, es exactamente igual con todos los demás temas. Ustedes ven, por ejemplo, ayer a los dos candidatos que quedan para la segunda ronda, uno reuniéndose con la conferencia episcopal y el otro diciendo que va a ir mañana a reunirse con la conferencia episcopal. A mí me encantaría que les preguntaran esto. O sea, ¿qué va a hacer la conferencia episcopal y qué van a hacer ustedes como candidatos para eliminar estas normas? Díganme cuál va a ser su posición específica sobre estos temas. Uno dice que se opone al aborto y otro dice que está de acuerdo. Entonces, uno llega y dice, yo estoy de acuerdo con el aborto por violación. Y el otro dice, yo estoy en contra del aborto. ¿A cuál aborto se refieren? El aborto por violación. Artículo 93, inciso 5. A la mujer que hubiera causado su propio aborto si el embarazo ha sido consecuencia de una violación. Ya existe y está protegido por el perdón judicial desde 1971. O sea, llegamos a las elecciones desde 2014 y los dos candidatos principales de la República para la presidencia están resolviendo el agua tibia, están discutiendo sobre cosas que ya tenemos resueltas en este país desde 1971. Entonces, ¿a cuál discusión nos vamos a referir? Uno ya que dice, o los dos creo que me parece que están en la posición. Bueno, no estamos de acuerdo con el matrimonio igualitario, pero sí estamos de acuerdo con las sociedades de convivencia. Ahí hay un tema muy claramente planteado. O sea, y lo único que le falta decir es, miren, sí, mis convicciones religiosas o mis principios o mis valores me impiden la posibilidad de poder aceptar este tema como un tema de principios, como un tema que tiene que ser reflejo de una forma X de ver el matrimonio. Entonces, lo más fácil es decir lo que los dos han dicho y entonces es exactamente así. Abogamos por derechos igualitarios en términos patrimoniales, pero no en términos religiosos o no en términos institucionales como los del matrimonio. Entonces, en el fondo, esas discusiones van muchísimo más allá de los derechos humanos, porque los derechos humanos también van a ser reflejo de cómo vemos nosotros esa visión de mundo de la cargada Marcela. Entonces, mi visión de la justicia, mi visión de la igualdad, mi visión de la libertad va a depender de cuáles sean mis concepciones religiosas, políticas, económicas y todas las demás. Entonces, si yo le pregunto a un musulmán cuál va a ser su posición sobre la libertad en el Líbano, por decirle algo, va a ser muy diferente a la de un costaricense que esté ahí en la zona de San Carlos, ¿verdad? Entonces, igual va a ser en el pueblo costaricense y en cualquier pueblo donde se tengan que tomar decisiones. Los que toman las decisiones, en este caso, por ejemplo, sala constitucional o cualquiera de las otras salas, son los que van a reflejar su ideología ahí. Entonces, cuando hablen de libertad, cuando hablen de justicia, cuando hablen de igualdad, va a ser de su visión de mundo sobre ese término, ese concepto, tan manipulable, tan vulnerable y tan indeterminado como cualquier otro que utilicemos. Y con respecto a lo del elevado costo, don Boris, en este caso, si se aprobara este tipo de crédito, que es como la fertilización in vitro, si sabe que pues representa un elevado costo, ¿eso cambiaría o seguiría siendo igual y que tengan que pagar precios altos? Porque pienso yo que también entonces nos lleva a otro tema de que seguimos en discriminación, porque no todas las familias se lo van a poder hacer a pesar de que ambos casos tengan el mismo problema. Se lo voy a contar con un ejemplo muy claro para que vea que ese es uno de los grandes mitos que existe. En primer lugar, el costo, digamos a nivel internacional, no supera los 15 mil dólares. Es una técnica que usted tiene que practicársela posiblemente dos veces máximos en la vida, estaríamos hablando de 30 mil dólares. Si se la tuviera que practicar fuera del país, si se la tuviera que aplicar dentro del país, los costos disminuirían a no más de 4 mil o 5 mil dólares. Por dos veces en la vida son 10 mil dólares. Si tuviéramos que hacerlo a través de la caja, los establecimientos del seguro social, trayendo todos los aparatos y trayendo todos los medicamentos y trayendo todo exonerado, como tiene que ser, porque la caja no puede comprar sin exoneración, ¿verdad? Entonces el costo no supe ni los mil dólares. La caja hoy en día paga medicamentos, por ejemplo, para la artritis reumatoide, para el cáncer y para otras enfermedades, por más de 5 mil dólares mensuales. O sea que una persona que la tenga que atender posiblemente durante 2 o 3 o 4 o 5 años, le va a costar el sistema de seguridad social unas 500 o 600 veces más que cualquier atención que le tenga que dar a la fecundación in vitro. Más aún, imaginémonos que por ejemplo, desde que se hizo la prohibición en Costa Rica se generó lo que yo llamo el efecto de la mafia. Si ustedes recuerdan como buenos historiadores en los años 30 del siglo pasado en Estados Unidos, se estableció la ley seca. Y la ley seca lo único que trajo fue la consecuencia del fortalecimiento, el incremento y el posicionamiento de la mafia. Estados Unidos empezó a importar más licor del que importaba 30 años atrás en la clandestinidad. Y se hicieron ricos toda la mafia y tomaron el control de los Estados Unidos y entonces cuando casi 20 años después se dieron cuenta de eso, quitaron la ley seca y ya el problema estaba grave. Estados Unidos era un país de alcohólicos. Entonces en este país hemos sufrido eso también y resulta que quitamos la fecundación in vitro en el año 2000 y del año 2007 al 2013 se incrementaron los embarazos múltiples en un 700% producto de la fecundación in vitro. ¿Por qué? Porque las parejas entonces se van a hacer a otros países la técnica, las mujeres vienen embarazadas y nuestro sistema de seguridad social es el que tiene que darles todo el servicio de atención durante el embarazo y del nacimiento. Entonces nuestras salas de neonatos se llenaron de uno o dos nacimientos a tener quíntuples. Cuando en 50 años teníamos un embarazo de quíntuples cada 10 años, hoy lo tenemos dos veces al año. Y tenemos que atender a nosotros en la seguridad social. Entonces la prohibición le cuesta más cara a este sistema que la no prohibición. Si nosotros tuviéramos esto regulado no podríamos tener embarazos de quíntuples porque simplemente se regularía la técnica de tal forma que no le puedan implantar más de dos embriones a usted en el vientre para poder tener hijos. Muy bien. Y entonces al respecto, el proyecto de ley que se ha presentado, porque tengo entendido que en 2012 hubo una reunión de médicos a cargo del Ministerio de Salud para tratar de redactar una nueva ley que viniera a sustituir este agujero que quedó desde el 2000. Contempla por ejemplo lo que es el manejo de los embriones, la cantidad de embriones que cada mujer puede recibir para la posibilidad de la fertilización y además regula todo este tipo de asuntos, no solamente relacionado con la cantidad de embriones sino también qué se va a hacer con los restantes, de qué manera se va a financiar las instalaciones, tanto los servicios públicos ofrecidos a través de la Caja de Seguro Social, tanto como por el sector privado. Le voy a contar una realidad que también la gente a veces no tiene muy clara. Una cosa es lo que entra y otra cosa es lo que sale de la Asamblea Legislativa. No en vano tengo denunciados penalmente a los 57 diputados por incompetentes, porque no han hecho una cosa tan sencilla durante todo un año. Todo eso que usted me está diciendo, por lo menos en la propuesta que nosotros le hemos hecho a los diputados está. Que la vayan a contemplar no creo, es más, no creo que ni siquiera lo vayan a aprobar, ¿verdad? Pero por supuesto que está y es justamente por lo que nosotros hemos peleado durante todo este tiempo. Porque la lucha de nosotros no ha sido por las parejas que demandaron inicialmente. Ninguna de estas personas puede tener de ahí. Su ventana biológica se cerró. Esta lucha es para las nuevas generaciones. Es para que muchachas como ustedes, Dios no lo quiera, pero si lleguen a padecer de algún tipo de infertilidad, tengan por parte del Estado una respuesta inmediata y eficaz y eficiente para resolver su problema de infertilidad. Para eso es que nosotros estamos luchando y luchamos para que sean las mejores condiciones. Porque la mujer es la que termina siendo la más lastimada. Cuando usted como médico, inescrupuloso y sin ningún tipo de regulación, le implanta 5, 6, 7 y hasta 12 embriones, que tenemos casos documentados de eso. A una mujer lo que está haciendo es no poniéndole un revólver en la cabeza, le está poniendo un cañón. O sea, esa mujer está más cerca de la muerte que de poder sobrevivir. Porque el cuerpo de la mujer está hecho para soportar solamente un embrión, solamente un hijo. La mujer no tiene dos pechos porque tenga que darle de mamar a gemelos, sino para que se pueda turnar. Entonces, eso es la realidad. Cuando tenemos un embarazo múltiple y sobre todo cuando va más allá de los tres, estamos hablando de un embarazo de altisísimo riesgo. Y eso es lo que nosotros no queremos que pase. Pero lo que nosotros queremos a lo que la realidad vaya a tutelar, Marcela, siento excepcionales, pero si yo fuera el que tomo las decisiones ya esto estaría resuelto hace rato. No, pero digamos, la fruta más bien era dirigida a lo que contempla, todos estos aspectos. Claro, sí, todos esos aspectos están contemplados. O sea, nosotros abogamos, por ejemplo, para que sean no más de seis embriones fecundados o úlulos fecundados. O sea, este es el máximo para fecundar y el máximo para implantar que no pase de tres en casos excepcionales, pero que normalmente sean dos. Entre seis y tres, hay tres, posiblemente entre el primer día de la fecundación y el quinto día, cuando le da el blastocisto, entonces va a haber una, digamos, un desecho natural. Eso es algo importantísimo. Resulta que se hace un estudio en 1992 con parejas sanas, completamente sanas, se les somete a mantener relaciones durante un año y durante ese año se les toma muestras todos los días a todas horas. Entonces, se logra determinar que la mujer, en condiciones absolutamente normales, queda embarazada o tiene esa unión entre el óvulo y el espermatozoide sin que se dé cuenta y lo desecha con la regla normal. Eso pasa, ¿por qué? Porque entre el primero y el quinto día, por una deficiencia de la raza humana, que es de un 80%, se desechan entonces la mayoría de embriones y solo sobreviven también. O sea, para llegar a nacer, esa es la gran conclusión que yo aprendí después de estudiar tanto este tema, para llegar a nacer, somos más que campeones. O sea, no es aquel cuento que nos metieron desde chiquititos, que somos los grandes espermatozoides de que le ganamos a Montonó, le ganamos a los espermatozoides, le ganamos a los embriones, le ganamos a los otros embriones que no pudieron sobrevivir y le ganamos a la ineficiencia de la naturaleza, de la raza humana para poder procrear. Eso quiere decir entonces, que a pesar de que fecundemos seis embriones, nunca bajo ninguna circunstancia esos seis embriones van a llegar al quinto día. Ni dentro del cuerpo de la mujer, ni fuera del cuerpo. No hay ninguna diferente, porque eso es otra cosa. Se determinó claramente desde 1992 que pasa exactamente lo mismo. No hay ninguna diferente entre lo que pasa en el cuerpo de la mujer y lo que pasa afuera. Al final de cuentas, lo que yo sí estoy convencido es que los anticonceptivos no son necesarios, porque resulta que la mujer es tan ineficiente para procrear, ¿verdad? Y cuando digo la mujer es la raza humana como total. O sea, que una pareja llevando bien el ritmo, ahí sí lo y la razón a la iglesia católica, llevando bien el ritmo, no ocupa anticonceptivos. ¿Por qué? Porque sencillamente la probabilidad de que quede embarazada son muy pocas. Ustedes dicen, ah no, pero es que yo tengo una prima que sí quedó embarazada. Es más, en la luna de miel, ¿verdad? Entonces resulta que esa prima es una gran excepción. Esa prima, digamos, que rompió esa regla. Igual sucede, por ejemplo, en los casos de violación. Cuando vemos un artículo como el que les comentaba ahora, son casos absolutamente excepcionales. Lo que pasa es que cuando una mujer violada queda embarazada, todo el mundo se da cuenta. Entonces piensan que sucede con mucha frecuencia, pero la realidad es que no. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los argumentos que presenta el Estado costarricense para no atender la sentencia de la Corte Interamericana de Hechos Humanos? Porque por medio vemos que hay muchas formas de discriminación. Discriminación, por ejemplo, de género, por limitaciones físicas, que en este caso serían los problemas de responsabilidad, también discriminación con respecto al ingreso económico. Porque no todas las personas pueden contar, por ejemplo, con 35 mil, 40 mil dólares para costearse en un tratamiento en el extranjero. Claro, realmente no hay argumentos, Marcela. O sea, si hubiesen tenido argumentos, hubiesen ganado el caso. Yo he dicho consistentemente una cuestión. Usted agarra las conclusiones que nosotros presentamos antes de la sentencia y son el 97, 98 por ciento del reflejo de la sentencia. O sea, nuestros argumentos en ese porcentaje fueron exitosos. Ni uno solo de los argumentos del Estado fue aceptado por la Corte Interamericana. Entonces no hay argumentos, lo que hay son pretextos. Si usted escucha, por ejemplo, por decirle el pretexto de Carlos Saben Daño, para decir que se atenta contra la vida. Bueno, ¿de dónde saca usted que hay vida? Es que sí, desde el momento en que se hace, hay la potencialidad de que sí, potencialidad tiene un espermatozoide. Entonces prohibamos la masturbación también, porque resulta que esa potencialidad es, ¿verdad? Esa potencialidad va a ser posible que algún día, alguno de los espermatozoides pueda llegar a ser un ser humano. Entonces, bajo esos argumentos que supuestamente tienen, son los pretextos que han metido, digamos, para no hacer las cosas. Digamos otros, Alicia Funier, el doctor Aysa, mire que no está regulado el tema de los vientos de alquiler. Pues seguro no, decían. Esa es una decisión que tiene que tomar el Estado y que todo Estado es soberano en ese sentido, para ver si quiere regular o no quiere regular un tema. Va a ser una cuestión, yo le llamo a eso de capricho jurídico. Si usted me pregunta si hay algún argumento que justifique eso, ¿no? Va a ser igualmente, como hablábamos ahora, su ideología, sus valores, sus conceptos religiosos, todo lo que le quiera meter dentro de la cabeza del que toma la decisión y tiene el poder para tomar esa decisión. Todo lo que yo hablaba antes de la sentencia de la Corte Interamericana era la opinión de Boris Molina. Y muchos podían decir, está loco, el tipo es un radical, el tipo es lo que usted quiera. Pero cuando la Corte Interamericana me dio la razón a mí, un 97% de los argumentos que utilicé, mi posición pasó a ser la posición oficial a nivel país. Y esa es la posición de que entiende el poder, que en este caso es la Corte Interamericana, por encima de la Sala Constitucional y por encima del propio Estado costarricense. Entonces es una cuestión de poder. Si la Corte no me hubiera dado la razón, entonces posiblemente ni siquiera estaría sentado aquí hablando del tema con ustedes, porque la Sala hubiera dicho, vea, que tenemos la razón. Y ese hubiera sido el concepto de vida que ustedes tendrían ahora oficial, sería el que la Sala dio. Pero hoy yo puedo decir que están equivocados con respecto a mi posición, que al final de cuentas es una visión de mundo también. La visión que en este momento es mayoritaria o fuerte, pero que en la práctica es incroductiva, porque no hemos logrado que una familia en este país pueda tener un hijo a través de esta técnica. Y en medio de este panorama, que usted muy ampliamente nos ha ilustrado, viene una pregunta muy concreta. ¿Cómo ganar el pulso? O sea, ya se logró la sentencia de la Corte hace más de un año. Vimos que recientemente, inclusive, los diputados que se oponen rompieron el coro antes de salir al receso. Ante ese panorama particular, ¿cómo ganar el pulso? Y ¿cómo ganar el pulso? No solo en su caso como abogado y representante de la causa, sino desde el punto de vista de la ciudadanía a un nivel más amplio. Le voy a explicar cómo ganar el pulso hasta donde llevo la estrategia al día de hoy, porque por supuesto no voy a revelar lo que sigue, sino pega lo que hasta hoy tengo. Hoy, por ejemplo, presenté un recurso de amparo basado en el primer caso que tengo documentado de la caja, donde la misma caja me está diciendo, para esta pareja en particular, ya no hay más opción que la fecundación in vitro. Entonces, sometimos a esta pareja a todo el protocolo de infertilidad dentro de la caja, para que no tuvieran el pretexto de decirnos, miren, puede ser que tal cosa resulte. No. Todo el protocolo, 100% protocolo de infertilidad que tiene la caja, esta pareja lo cumplió y al final la caja misma tuvo que terminar diciendo, no, para esta pareja solo a través de la fecundación in vitro se puede procrear. ¿Qué significa eso? Significa que desde 1989 al año 2014, la Sala Constitucional ha dictado más de 50 mil sentencias, más de 50 mil sentencias en defensa y en protección del derecho a la salud. Y en todas ellas, el principio básico ha sido, si el órgano del Estado que le toca ejecutar la protección de la salud es la caja cuesta la esencia del Seguro Social, nos dice que para esa persona se ocupa tal medicamento, que para esa persona se ocupa tal procedimiento, que para esa persona se ocupa con urgencia que le hagan una operación. Entonces, esa es la forma que hemos disminuido los medicamentos, las filas en las cirugías y todo el montón de cosas. Hoy en día es la caja que le está diciendo, en este caso en particular, para esta pareja eso tiene que ser así. Eso es algo que posiblemente ellos no se esperaban pero van a tener que resolver. Si eso no pega, don Luis, si eso no pega, tendremos que ir a demandar a la sala constitucional y al Estado de Costa Rica otra vez, porque la sala se convertiría en el monumento del incumplimiento del respeto a los derechos humanos más grande que haya tenido cualquier órgano judicial del mundo. Porque no solo estaría respetando la sentencia de la Corte Interamericana, sino viendo con un menosprecio absoluto la violación de los derechos humanos y constitucionales de esta pareja que ya está demostrado que en este país no puede tener hijos si no es a través de esta técnica. Y eso lo tengo aquí, está fresquitico, vean que hoy lo metimos y vean lo que nos dice la certificación de la caja. Pareja que fueron estudiados por infertilidad encontrando los siguientes diagnósticos, infertilidad primaria, endometriosis severa, hipotiroidismo femenino y ante estos diagnósticos se explica a la pareja que no hay posibilidad de tratamiento de baja complejidad, en su caso sería candidato para tratamiento de alta complejidad, fertilización in vitro. O sea, ya esta es la última palabra en materia de irrespeto a los derechos humanos de las personas y por eso estamos solicitándole a la sala constitucional que obligue al Estado de Costa Rica y a la sala a respetar los derechos de estas personas y que desde ya, de la forma que sea, se les aplique el procedimiento porque la muchacha ya tiene 37 años y su ventana biológica se está cerrando. ¿A qué edad exactamente se cierra la ventana biológica? Es variable, es variable. Yo quisiera que fuera un poquito más amplio porque hubiera que, le ruego a mi esposa que tengamos un hijo y me dice que esa ventana se está cerrando. Pero normalmente va a ser entre los 40 y los 42 años máximo. Hay casos documentados, por ejemplo, de hasta 50 años. Le repito, como la mujer tiene aquella canasta de huevos, donde los obros pueden estar muy bien a los 50 años, aunque sean poquitos, lo que ocupamos es uno. Entonces, si uno está en perfecto estado y los dermatólogos también, se da la fecundación. Pero digamos que normalmente ya la mujer, después de los 37 años, empieza a disminuir mucho la calidad. Entonces, entre los 40 y los 45 años, lo que tenemos es un aumento en la incidencia, por ejemplo, de los síndromes de Down y los síndromes de Asperger y entonces, posiblemente estaríamos condenando a estas personas a decirles, miren, usted puede tener hijos, pero en un 97% de las probabilidades o van a tener síndrome de Down o van a tener síndrome de Asperger. Entonces, las parejas evidentemente no toman la decisión a esa estructura, ¿verdad? Y otra pregunta que tengo, Edom Boris, es, ok, entiendo que hay un control, que hay ideologías que están a la cabeza, que han manejado que esto no pase y todo lo demás, pero considera usted que también hay parte de la ciudadanía, porque en la Búsqueda, en muchas partes, es un conservador. Y considera usted que hay aún personas de la misma sociedad, de los mismos ciudadanos, que están en contra de esto, y en caso de que su respuesta sea así, ¿cómo podríamos hablar con ellos y decirles, no, mira, entende que esto, pues, podemos llevar a un nivel, o sea, llegar a, es que, digamos, cambiar la mentalidad es muy complicado, pero poder llegar a conversar con ellos y decirles y explicarles que ellos comprendan que no es nada que atente contra sus creencias, contra sus principios, que por lo contrario va a contribuir a hacer una sociedad más inclusiva y demás. O sea, hasta el día de hoy, yo no he conocido una persona con la que hayamos tenido una conversación como esta, que no termine diciendo, mire, yo no sabía nada de eso, y la verdad es que me parecía que era malo porque en la misa me dijeron que era malo. O sea, no en vano, Johnny Araya y Guillermo Solís se reúnen con la conferencia episcopal, saben que son las que editan las pautas desde el púlpito para decirle a la gente por qué tiene que votar y si están en contra o no están en contra de estos temas. Hay mucha gente que se deja manipular de esa forma, hay mucha gente que el desconocimiento la tiene totalmente adormecida en estos temas, pero le garantizo que no es muy difícil explicando las cosas así, con esta naturalidad y con argumentos sólidos que la gente lo entienda. Me parece que sí lo entienden muy fácilmente. De hecho, cuando se han hecho encuestas en este sentido, y me parece que la Universidad Nacional los ha hecho, más del 50% de la población está a favor del tema. O sea, la Iglesia Católica no ha logrado calar en el pueblo costarricense a un punto de que todo el mundo esté en contra de ese tema. Y me parece que después de la sentencia hay mucha más razón por una razón muy sencilla. Posiblemente hace 14 años cuando mi colega Gerardo Trejos empezó el tema, difícilmente le daban acceso a la prensa para hablar de esto. Hoy en día yo tengo acceso todos los días, entonces la gente se informa muchísimo más del tema, podemos hablar con médicos, podemos hablar con profesionales de distintas disciplinas y me parece que ahí está la clave, la información es poder en todo sentido y la gente cuando tiene ese conocimiento pues me parece que comprende que es una enfermedad como cualquier otra y que necesita ponerle un remedio y el remedio se llama en este caso, todas las técnicas de reproducción asistida, que la lucha por la vacunación in vitro es realmente por esa técnica. El día que haya una técnica mejor por mucho más razón. Yo siempre cuento que por ejemplo cuando me tocó hablar de este tema con gente de otros países, inclusive con el creador de la técnica, se asustan. O sea, no pueden creer que la persona, que la primera persona que nació a través de esta técnica ya hoy tenga casi 40 años y que ya haya tenido un hijo y que en Costa Rica tengamos por un día de la técnica, ¿verdad? Hay 5 millones de personas en el mundo que han nacido bajo esta técnica. O sea, no hay ninguna razón lógica ni científica para oponerse a eso, las razones son profundamente religiosas, ideológicas y fundamentalistas. ¿Y tenemos los suficientes especialistas acá para realizar este tipo de prácticas? Yo pienso que para la población que se ha enterado de que tiene el padecimiento, sí, hay 14 especialistas, pero definitivamente se ocupan más porque conforme el asunto vaya creciendo, de esa población que inevitablemente va a ocupar la técnica. Por ejemplo, hay cosas que nosotros estamos urgidos de regular porque se dan casos como este. Una muchacha a los 20, 21 años, es diagnosticada de cáncer de mama. Hoy en día, a ustedes les diagnostica cáncer de mama y no se asustan porque ha sido tan frecuente, digamos, el abordaje que se le da a esta enfermedad que las posibilidades de éxito son demasiado grandes. O sea, difícilmente alguien se muere de cáncer de mama hoy. Todo el mundo ve que la sobrevivencia es muy alta, ¿verdad? Y que el sistema responde de una forma muy adecuada. Entonces, digamos, no se logró asustar del cáncer de mama, la sometieron a quimioterapia y llegó a los 22 años ya con su problema prácticamente resuelto. Pero a los 22 años le dicen, mire, se nos olvidó decirle que por ponerle quimioterapia nos provocamos una infertilidad y usted no puede ser madre. Eso no puede pasar y ya ha pasado en este país. O sea, no es posible que los médicos sean tan irresponsables de aplicar quimioterapia a una mujer que no ha tenido hijos y no decirle que le pueden provocar infertilidad. Entonces necesitamos regular estas cosas para que a esa mujer se le diga a sus 20 años, mire, antes de ponerle la quimioterapia vamos a sacarle unos 50 óvulos para tenerlos guardados, crioconservados, para que cuando usted sobrepase ya todo el asunto del cáncer pueda tener hijos sin ningún problema. Además, si quiere los guarda para cuando tenga 30 años o 35 años y tenga a los 35 años un chiquito con todo el poder de cuando tenía 20. Bueno, ya para ir finalizando lo que es mis intervenciones en el programa, quisiera tal vez consultarles sobre dos cosas. ¿Cómo han sido, si se han dado, sus levantes por ejemplo con Carlos Aventaño, eso se lo mencionaba, cómo ha sido ese encuentro, ese choque de argumentos por un lado, tal vez en resumen, y dos, tal vez algo más personal y es el hecho de cómo nace usted el compromiso, el interés y la pasión por este tema. Claro, bueno, con Justo Orozco tengo una relación de amistad de muchos años, me he preocupado más bien por instruirlo y por deformarle todos los conceptos que tiene sobre el tema. No sé si lo he logrado, pero por lo menos lo he intentado. Con don Carlos no me une amistad, pero sí he tenido mucha relación en algunos foros. Debatido, no podría considerar que he debatido, porque realmente don Carlos difícilmente da argumentos, lo que tiene son una serie de prejuicios y una serie de inconsistencias. No creo que desconocimiento, y era que don Carlos le garantizo que conoce muy bien el tema, pero como políticamente no lo conviene manifestarlo, entonces me imagino yo que por eso defiende tanto el tema en la forma que lo defiende, ¿verdad? Y se centra dos o tres cosas que es lo que normalmente dicen. ¿Y la gente? Otra gente sí, otra gente sí, me parece. Bueno, por ejemplo, yo me senté con Rita Chávez a hacer una conferencia de prensa en donde llegamos al acuerdo, porque Rita comprendió, y eso me parece profundamente importante para este país, comprendió una vez que estuvo la sentencia de que ellos tenían que aprobar un proyecto que fuera viable y entonces prefirió unirse con nosotros para que saliera algo muchísimo más inteligente que con la gente que estaba en puntos más radicales. Aún así no hemos logrado concretarlo. Pero sí, digamos que de la gente que está en posiciones contrarias he visto muchos avances. Le cuento que paradójicamente es la gente que está a favor con la que me he encontrado más roces. Hay una página que se llama A Favor del Invitro por ahí, que dirige un señor Gerardo Mejía y no me importa decir los nombres porque esa es la realidad. Esta gente, por ejemplo, se ha dedicado a denigrarme y a hablar mal de mí y a decir un montón de cosas y se supone que hay gente que está a favor del tema. Y lo han hecho porque simplemente nosotros nos hemos apuesto a que esto quede a la libre, a que esto quede en forma abierta, a que esto no tenga ningún tipo de regulación. Esa es la forma que nosotros hemos planteado abiertamente y entonces es con este tipo de gente con los que he tenido roces. Pero aún así, si quisieran debatir, me siento yo con cualquiera. Pienso que no es aparte, no hay nadie que esté mejor preparado en este tema que yo en este país y entonces no tengo miedo de discutirlo con quien sea. Una última pregunta en relación a uno de los comentarios que he estado haciendo anteriormente con respecto a las encuestas y demás. También me gustaría saber si todo, dentro de todo este marco, de lo que ha sido la lucha a favor de la Fundación Invitro, ¿de alguna manera considera usted que la opinión pública pueda llegar a representar algún factor de peso? Porque yo he visto que, por ejemplo, la Iglesia Católica o las Iglesias Evangélicas se han organizado para realizar marchas. ¿De alguna manera se ha pensado en convocar a la gente para realizar una marcha a favor, por ejemplo, de la fundación Invitro? Para hacer sentir que quizá de alguna manera la opinión pública... Claro, lo que pasa es que yo tengo que ser muy realista, Marcela. Me encantaría que existiera esa solidaridad en el pueblo costarricense, pero no existe. A la gente no le importa que otra persona no pueda tener hijos hasta que en su carne propia no lo sienta. Es hasta el momento en que un familiar pasa por este padecimiento que la gente se concientiza. Para contestarle su pregunta, ¿por qué me identifiqué yo con el tema? No fue un aspecto personal, pero viví el caso de un amigo. Supe cómo había sufrido esta pareja, todo este proceso, y por supuesto que me identifiqué con la causa, pero digamos, siempre fue por esa cercanía, ¿verdad? Conforme me fui involucrando, viviendo casos desastrosos. Ahora que mencionaba, Marcela, el asunto económico. Fue una pareja de San Ramón que no tenía el dinero ni siquiera para venir a San José a pagar un médico privado. Tuvieron que hipotecar la casa y vender otra propiedad que tenían para poder someterse al tratamiento en San José. Una semana antes de que se sometieran a la fecundación en vitro la prohibió la sala constitucional. O sea, perdieron todos sus bienes, no pudieron hacerse la fecundación y no tenían por supuesto dinero para ir a hacérselo fuera del país. Hoy en día cuando llegó la sentencia, la señora ya tenía 53 años y era absolutamente imposible que pudiera tener sus hijos. Eso es lo que provoca. O sea, una decisión tan desafortunada como la de la sala constitucional en el año 2000 hace casos como esos. ¿20 mil dólares de daño moral para esta señora? Es una ofensa. Es una ofensa. Sí, es que no se pregunta. ¿Hay remuneración económica capaz de resarcir la frustración? No, no. En cualquiera de estas personas cambiaría todo el oro del mundo por tener, por poder tener un hijo. Solo la posibilidad de poder tener un hijo. Vamos a abrir tal vez una ronda final para conclusiones, comentarios finales. Le daría la palabra a cada uno de nosotros para ir a su enunciar y agradecer, bueno, lo que ha sido la presencia suya. Le deseo la palabra en su interés. Bueno, muy bien. Creo que al respecto es un tema que de cierta manera, ¿verdad? No deja de tener rosa justamente por las diferencias ideológicas que puede tener, ¿verdad? Obviamente es un tema de carácter legal, pero más allá de ser un carácter legal, como muy bien mencionado Boris, es un tema en donde no se puede obviar que lo que hay de por medio son relaciones de poder en donde la voz que tiene más fuerza no son de las personas que realmente son afectadas, que están siendo afectadas, sino de las personas que por motivos ideológicos o religiosos que quizá no puedan argumentar de una manera lo suficientemente fuerte son quienes tienen la última palabra. Entonces en este sentido creo que es necesario también discutir, también poner sobre la palestra modelo de Estado que tenemos, ¿verdad? ¿Cuáles son los intereses y cuál es la concepción de derecho que maneja el Estado costarricense? ¿Un derecho para quién? ¿En función de quién? ¿Verdad? Cuando hay de por medio muchas formas de discriminación que están, que se están poniendo en evidencia y como usted ya lo digo, es una cara que se le está presentando al país a nivel internacional, no es tanto un asunto de presentar una cara que favorezca o desfavorezca, es la vivencia real y personal que están pasando cada una de estas parejas por tener una limitación en su salud que simplemente no es algo que pertenezca a su capacidad de decisión, ¿verdad? Entonces en este sentido creo que también debe haber de por medio, cada uno de nosotros como ciudadanos más bien debíamos tener la iniciativa de informarnos de la manera más adecuada a través de los medios pues más confiables para también adquirir capacidad de conciencia y evidentemente como usted lo dijo, no tenemos esa capacidad de solidaridad para comunicar por ejemplo una marcha, ¿verdad? Vemos que hay por ejemplo marchas a favor de causas muy distintas, por ejemplo la diversidad de género, inclusive por defensas de derechos de los animales, pero algo tan primordial como esto, ¿verdad? Creo que es algo hasta lo que diríamos realmente tener conciencia y fortalecer la ciudadanía a través de la solidaridad con grupos que denominamos minoritarios. Bueno, en mi caso yo creo que ya las participaciones tienen un poco más cortas, sin embargo creo que hemos aprendido muchísimo, al menos yo, bueno, que haré muchas dudas y estoy segura que muchas personas que después vean este video y que quieran investigar o quieran comprender parte del tema, van a querer profundizar, a querer estudiar, a ver y a analizarse a sí mismos en que tal vez son asuntos de ideologías, asuntos de creencias, asuntos que como bien decía Marcela no logran fundamentar, o sea muchas veces la desinformación provoca que nos opongamos a algo sin tener los fundamentos necesarios. Entonces creo que esta charla que tuvimos el día de hoy contribuye mucho a eso, a que podamos llevar a los hogares, a quienes vayan a revisar más adelante el video, que analicen, que se informen, que conozcan el tema, que sepan de qué es lo que se está moviendo, por qué se están dando estos pleitos y que además de todo, y estas conversaciones pues contribuyan, incluso afirmar esa solidaridad que antes mencionaba Marcela y que también contribuya a que nos pongamos a pensar y nos pongamos a una posición de, si fuéramos nosotros, que además no estamos exentos, ¿verdad? En el caso mío, bueno, yo nunca he pensado en eso y tal vez yo diría, bueno, yo no estoy exenta. Entonces, bueno, le agradecemos muchísimo la participación y todas las dudas que tuvimos y la conversación y todo, y de mi parte es eso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Sigo yo, me imagino. Sí. Sí. Este, nos quiero gracias a los tres, ¿verdad? Marcela, a María Azuz y a Luis. De verdad que me siento muy contento. Estas cosas son las que hacen grande a este país, poder nosotros a través de una cámara llevar un mensaje a toda esa gente que no tiene voz. O sea, si nosotros lo vemos, representamos cuatro voces, ¿verdad? De un montón, de miles de personas que no tienen esa voz. Y estamos llevando una voz de esperanza, estamos llevando una voz de enriquecimiento en información que es fundamental. Estamos llevando la discusión de un tema en forma abierta, tranquila, sin evidenciar, digamos, ningún tipo de presión ni de censura que es fundamental para que la gente pueda comprender. Entonces, lo primero que tengo que hacer de verdad es felicitarlos por este trabajo y ojalá que lo continúen haciendo y cuando lo necesiten por aquí vamos a estar con todo el gusto del mundo y que transmitan de la forma que sea siempre estas cosas, porque si algo mata a una sociedad y si algo mata a una persona es el desconocimiento. Entonces, ustedes hacen un enorme trabajo para eso y queriendo poder contribuir y aquí estoy, a sus órdenes siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, no, este programa justamente también procura llegar al público docente, que profesores de estudios sociales y de educación cívica puedan tener herramientas didácticas a través de las cuales poder comunicar este tipo de temas a sus estudiantes, que estén en proceso de formación ciudadana justamente, ¿verdad? En ese sentido, bueno, nosotros nos sentimos sumamente agradecidos de haber contado con su colaboración, los goles. Muchísimas gracias. Gracias. Y a todos y a todas les agradecemos su atención. Esperamos verlos en un próximo programa más de Una Ciudadanía Crítica. Yo soy Luis Pablo Orozco, le agradezco a la Escuela de Historia, también la producción. Muchas gracias. Hasta luego.